Ya, hola gente, voy a pintar el Baja Booster y más el Zippo por Eliazor Voy a reclamar premio eso sí, primero me estoy quedando sin diamantes totalmente Me cuesta ya pintar los autos, es que ya no me queda, ya no me queda casi nada Se ve bonito, sí, ese morado, camaleón, me gustó, ahí sí Con eso, sí, color blanco o amarillo No, color blanco, ahí sí se ve bonito, me gusta, me gusta Accesorios, esos se ven feos, no me gusta, ahí no Acá, puedo ponerlo como reno, o puedo poner una, no Sombrerito, moño Los renos, ahí sí, como reno, o no O esto Ahí sí, con eso Después acá adelante, o ahí adelante eso No, ahí adelante nada No se ve bien Después dónde es Esas luces las voy a dejar Ahí 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 los moñitos, uno ahí Y otro acá Me gustan las luces de esas Todas esas son luces Me gustan esas antenas Como tipo espacial Y me queda para una cosa más A ver No 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 Acá atrás, no No quiero hacer nada acá atrás Ahí Y ahí Con ese reno No No Eso no Vamos Para atrás Tiene que haber un lugar acá No, no me gusta cómo queda ahí Esto tampoco No 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 Tampoco ahí Es la única que queda Es que no me gusta El diseño Me gusta más simple De esta manera Es que se ve bien con eso No No No, no me gusta Ya, así no va Así se va a espaciar Me gusta así Más sencillo Ya Vamos con el último auto Compitiendo Eso sí Voy a limpiar la pantalla Aquí la tengo Súper sucia Por estarmos Pintando el auto Y ahora sí Espero que me vaya bien Sin el tubo escape de atrás No Se vería feo A ver veamos No No Con los cuernos Con los cuernos de reno Adelante Me gusta cómo se ve A ver Quiero verlo Ay sí Me gusta con los cuernos de De adelante Aunque voy a probar con otro color No Eso es lo único Que voy a probar ahora Después Con un color más No Más espacial Como se lee este Cosa así Vamos Vamos, vamos Que no puedo perder Tan rápido Yo voy cuarto Y No 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 No, de nuevo Me salteo Uno Voy en primer lugar Por ahora No, ya no Voy en tercer lugar Vamos Vamos Me quedan ocho segundos Vamos Ya me queda Contra Rotsy Eliazar Esta combinación es por Eliazar Pero quiero probar Otro color más Más suave Más Como Espacial Un celeste Algo así A ver Gira Cuesta que gire Mucho calor No Crea los diamantes A ver Este Pero A ver Pintura Así No Así Así me gusta Me gusta Me gusta Así Ya Combina con El Con el otro Ya Cualquier Personaje Cualquier Auto Vamos a jugar Para ganar El ¿Cómo se llama? Se me olvidó El nombre Del auto Si Se me olvidó El nombre Del auto El Indie 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 Para estar Intentando Hacer esta etapa Y ganar El primer auto Hasta Ya Me estoy casi Resignando Con el auto Para ganarle El Indie No Vamos Bien 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 No voy tan mal No voy tan mal Que digamos El tema No sé Dónde Utilizar La habilidad Mía Eso Es el Mayor Problema ¿Cuándo Utilizarla? ¿Cuándo Utilizar Mi habilidad? No Yo creo Que acá Bien 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 No Es para el otro lado Qué tonto Siempre Siempre me confundo En esa Y en esto Hacer Ese Drift No Ahora Vienen Los triples Yo creo Ganar El Indie Pero Va a estar Complicado Porque va a estar Super peleado Alguien va a tener Como 50 Por encima Mío Vamos 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 No 360 Y se re poco Muy poco Muy 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 poco Se puede hacer mucho más Pero posiblemente lo haga Sí Ahí sí me gusta Me gusta esa combinación Eliazar Este es por Eliazar Me faltan Tres autos más Parece Que justo Han comentado hace poco Y me queda Muy poco Diamante Vamos a jugar esta Red Planet Ahora que tengo La autos espacial Así estilo navideño Es que atrás No No le queda Nada bien Y las luces Todo eso que viene Como de Todo de forma natural Le queda Muy muy bien Miren Si se dan cuenta Ahora Se ve Mucho mejor Yo manejaría Este auto En la vida real Me gustaría Y combina Con la skin Del Zipu Eso es lo mejor No dieron Antenas Estilo navideño Si se dan cuenta Eso faltó No El Visor está Súper lejos Debo acercarme Lo más rápido posible Vamos Vamos No Avanzar No No agarré Nada Yo sé que puedo Agarrar El de acá No Justo Me tenían que atacar Con el de hielo No De nuevo No Acarga Eso Necesito Que me cargue Eso Lo más rápido Posible No Está muy lejos El Vizor No Qué tonto No los gasté Antes Va a salir Casi Último Lugar Vamos Necesito No No Va a salir Segundo No 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 gasté El nitro Qué rabia Me dio rabia Tres Dos Uno Vamos Vamos Yo creo que se va a hacer Como cuatro cincuenta En monedas Posiblemente 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 Vamos No 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 Ahí sí Bien 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 Ahora Voy a usar El toro Para no quedarme Tan atrás Baja booster Un buen auto No Chócalo No lo choqué Ahora sí No No alcancé Vamos Me paso Rápido Ese auto Uy Ese auto No lo uso Hace mucho Mucho Tiempo Aléjate Necesito Alejarme De ese Porque tiene El rayo Vamos Estoy protegido Bien Sí Este es el Baja booster Bien 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 Tres Dos Uno Bien No El doble Tiene que ser Para mí El nitro El otro Me lo van a robar El cohete Es el que Me hace robar Sí Lo dije Y lo hicieron Siempre se roban Ese poder Así que es Muy inútil Muchas veces Super super inútil Más veces De lo que creen Acá esto Rompo esto Rompo las de al medio Acá Choco con eso Me sirve para velocidad Mi habilidad Todavía no la voy a usar La quiero guardar En caso de que me ataquen Cosa así O me salga algo De protección Como ese Bien Ahora sí Puedo utilizar mi habilidad Y irme Rápidamente No Odio eso No se utiliza El cambio Ah Salvado Me salvé Debo estar segundo En el torneo Pero Se puede hacer Un mejor Algo mejor Sí ¿Vieron? 402 Sí se puede hacer Muy Mucho Mucho Puntaje 3 2 1 Demasiado Puntaje Se puede hacer Acá Demasiado Bien No Me faltó La última moneda Yo la última vez Perdí Por una sola moneda Así 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 de De mal fue Una sola moneda Una sola moneda Arruinó Todo Mi victoria Así que Es una moneda Es importante No No, no, no Esto Estos Estos Drifts Ahí Molestan Demasiado Molestan Mucho Ahí sí Vamos con este otro Estos son los complicados Son los más complicados De todos Es que no sé Qué drift Utilizar ahí Debo prenderme El timing Ahí sí No Chocar ahí Fue un error Chocar con ese Fue otro error Mío ¿Por qué tienen que Justo aparecer Los autos En la peor Posición de todas? Mira Todas las monedas Que me he perdido Tercero ¿Pero eso puede ser mejor? Sí Ya Voy a continuar Tres Dos Uno Bien Veamos acá El doble Para mí No No avancé nada Con todo lo que choqué Al agua Es mejor reiniciar Que te ataquen De nuevo con eso Estar con eso No De nuevo Que me reinicien ahí Eso Ese ataque es Horrible Que te lo hagan Vamos Vamos De nuevo Está atacando El vizor Como nunca No De nuevo De nuevo No me deja Tranquilo Que desagradable Que desagradable Personaje Que desagradable Personaje Bien Mi habilidad Él ya gastó Su habilidad Así que No hay mucho Que temer Ahora Lo único Que hay que hacer Es llegar a la final No Me saltó Justo De ese poder Pude ver Si hubo Una velocidad Supersónica Vamos Con esta 3 2 1 No No Ya Me sirve Este Si me roban Lo otro No hay problema Por lo menos Ahora voy Protegido Esto lo debo gastar Agarrar Algo nuevo Acá No me protege Del fuego Que raro El escudo No sirve Para las habilidades Pero bueno Eso ya Cualquiera Lo sabía No No te vayas No quería Caerme De la De la pista Bien No Avanzada Ah El MSK Está en segundo lugar Bien Voy bien Pero está Muy cerca No A ver Que me das Cohetes Pero estos Me roban Todos Así que Especialmente Los cohetes Ahí me los robo El Kelly Me los robo Kelly Vamos Todo depende De al que Le saque La velocidad Supersónica A quien le salga Eso Gano Por lo Me da A mi Nada Hasta ahora Bien Gané Baja Booster Es un buen Auto Nunca Lo he usado Mucho 3 2 1 Pan 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 Bien Los cohetes Otro más Por fin Bueno Utilizo algo Y me van a otra cosa A ver Que me dan Por lo menos Ahora va a estar Protegido No La caja No sirve De nada Son 50 De oro No Me dan Casi nada Nada útil Bien Voy Bastante bien Y Llegamos Bastante corta La carrera Vamos con esta La de la Playa Crash Cop 3 2 1 No 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 choques Vamos Carga Lo otro El intocable Es muy Lento Demasiado Lento Horrible Poder Horrible Potenciador Mejor dicho Poder Potenciador Me robaron De nuevo No Me dejan Tranquilo Bueno Voy a utilizar Mi habilidad Ya que Estoy Totalmente Protegido Para 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 Por que No me Protegí Con el Escudo Por que En la Onda Expansiva Igual Me iba a Hacer Empujar Hacia Atrás Aunque Me protege Pero Me afecta Igual La Onda Expansiva No Te hace Daño Pero Te mueve Ese es El problema Y Gane Bien Ahí está El Tiki Ya Ya la Noche Voy a Jugar Tratar De hacer Un mejor Tiempo Ya Lo dejo Hasta aquí Nos vemos En otro Video Esta es la Combinación Por El Azar Baja Booster Más El Zipo Adiós Chau 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 Chau